¡Bienvenidos a nuestra página Tuquilla, Perú! Nos encontramos en el centro poblado de Llanamarca con la institución santiaguera Purito, Purito Corazón. Y el respaldo musical de la Gran Orquesta, Los Guapos del Centro. ¡Eso! Santiago 2022, en vivo y en directo desde Llanamarca, para el Perú y el mundo. ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! 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 Somos tu guía, Perú A el flujo y el directo Desde Yanamérica Eso, con esta bonita vista panorámica Al Valle de Yanamarca Les llevamos en vivo y en directo Volvemos en instantes